que el Consejo Superior de la Judicatura acaba de publicar un informe sobre la justicia y violencia sexual contra menores. Los resultados son desalentadores y alarmantes. El informe que analiza el funcionamiento de la justicia en 2013 frente a los delitos sexuales en contra de los menores reveló que el 81% de los casos denunciados fueron archivados. Ese año fueron desestimados 7.780 casos en la fase de indagación. El análisis indica que estos casos son archivados porque algunos son falsas denuncias y otros no corresponden a la categoría de violencia sexual. Sin embargo, en el 15% de los casos se debe a que la Fiscalía no puede establecer quién es el agresor y el 23% se debe a que no logran encontrar la víctima. Otro de los resultados que impacta es que el 74% de los victimarios se ubican entre los 14 y los 18 años de edad. Los vecinos, padrastros y familiares son los principales agresores. El entorno familiar sigue siendo el escenario más preocupante. En Noticias del Mundo, en las afueras de la sede en donde se llevó a cabo el debate de los precandidatos republicanos en Colorado, fue escenario de manifestaciones contra los políticos. Un grupo de ciudadanos se quejó porque muchos temas de importancia estaban ausentes de sus agendas. Al menos unos 200 manifestantes se concentraron a las afueras del debate republicano para alentar a los candidatos a que discutieran temas importantes para la nación como el control de armas y el racismo. Los manifestantes fueron acompañados por una gran marioneta del candidato Donald Trump y un elefante inflable gigante rechazando el racismo. También tenían carteles y muchos estaban vestidos de payasos. Llevaron instrumentos musicales para llamar la atención de los precandidatos presidenciales. El debate republicano no tuvo afectaciones de seguridad y se desarrolló en total normalidad.